Bien, lo presentamos, entonces se trata de alguien que conoce lo que es laburar en la cultura desde adentro, una larga trayectoria editorial, me estoy refiriendo al señor Coco Manuquian, que está en línea, y lo puedo saludar. Coco, ¿qué tal, Leo Cosprete? Saluda, buen día. Muy buenos días, Leo, qué alegría estar en contacto con esta radio tan hermosa, rebelde, y con esta audiencia tan inteligente que conozco desde hace tanto, claro que sí. Sí, hace tantísimos años, desde 7.0 en la otra radio que tenemos vínculo. Claro, claro, ahí en la calle Cerrito. Cerrito, sí, sí, sí. Bueno, Coco, ¿cómo está viviendo este gobierno de Millet, este primer largo mes ya que tenemos con estas medidas intempestivas del hombre? Y muy apenado, realmente, muy triste como argentino de haber llegado a esta situación tan lamentable, ¿no es cierto?, que era imaginable, previsible por cualquier persona que tuviera alguna idea de lo que es la política, lo que es la geopolítica, lo que es la historia simplemente. Y lamentablemente, producto de que nuestras fuerzas populares no han hecho el trabajo necesario de concientización, de sensibilización, de pedagogía que es necesaria para poder elevar y mantener el nivel de conciencia de nuestro pueblo, hizo que la gente escuchara el canto de sirena de un descerebrado, de una persona totalmente desquiciada como es este, y nos llevará a un destino que es el abismo, decididamente. Este hombre es Hamelin que está con su flauta, con ese sonido de motosierra tan lamentable, y nos está llevando a un abismo como comunidad, como país, ¿no? Es muy triste, es muy triste esto. Muy triste. Coco, antes de pasar al tema que te incumbe con el por el cual te llamamos, tengo una curiosidad que nunca le hablamos, tantos años que nos conocemos, ¿por qué le pusiste SICUS a tu editorial? Mira, SICUS es una sigla que se conforma con esto que yo te voy a decir ahora, Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad. Y todo ese nombre, todo ese nombre largo, muy ambuloso, que le puso una compañera que era socia mía, una socióloga, Susana Belegia, la mujer de Octavio Getino. Sí, sí. La sin precisidad SICUS. Y entonces mucha gente también se cree que es el instrumento, ¿no es cierto? Claro, de otra manera. Sí, pero bueno, nosotros jugamos un poco también con esa fantasía, así que tampoco la contradecimos. No, está bien, está bien. La posibilidad de la polisemia, ya que estamos. La famosa polisemia, sí, por eso es que, pero, ¿cuántas charlas en café? Eso sería ahí otro término reprochable de época de la nuestra, ¿no?, cuando se hablaba de esas cosas. Sí, discursos, temas, temas, significados. Pero por supuesto, y es tan agradable, ¿no es cierto? Y ayer te levantaste el coco con eso, pero quedaba mal. Bueno, bueno, sí, usted sabe que lo nuestro es un sacerdocio, ¿no?, y tenemos que ir catequizando. Menos mal que lo tuvimos a Bartes, que nos da una mano para esos chamullos. Claro, claro, claro. La socio, ya tanto. Bueno, Coco, ¿qué pasa con la ley del libro que se quiso tocar? Parece que ahora se va a sacar de la ley Fiat 600, la ley ómnibus, y estamos en diles y directos. ¿Cuánto afecta a la industria del libro? Que ya venía un poco de capa caída, tratando de salvar la ropa, ¿no? Sí, no, vos sabés que no es la ley del libro la que se piensa quitar, es una ley, no, es una ley que se conoce como la del precio único. Sí. Es otra cosa. Es una ley que es un modelo, como siempre Argentina, estando la avanzada de tantas cosas en la ciencia, en el deporte, en la industria. Bueno, en este caso también. Y se trata de, digamos, de que un libro tenga el mismo precio en cualquier boca de expendio. Esto significa que el precio que se llama PVP, precio de venta al público, lo pone el editor a partir de sus costos, de cantidad de páginas, formato, cantidad de ejemplares. Bueno, no todos los libros valen igual, vos viste que por ahí en una librería tenés un libro al lado del otro, uno vale 10.000 pesos, el otro vale 15. Pero todo eso es muy azaroso y para la composición del precio intervienen muchos factores. Bueno, el precio lo pone el editor. Normalmente lo habla con el autor, porque el autor también participa y dice, che, ponerlo más barato, no, venderlo más caro, qué sé yo. Ese precio tiene que ser el mismo en una librería, en una cadena de librerías, como puede ser Cupid, Jenny, y también en otros lugares que se venden, que pueden ser los kioscos, o lo que también ocurre muchas veces en lo que se llaman las grandes superficies y son los supermercados. Sí. Entonces, ¿qué hace esta ley? Protege para que todos los comerciantes lo vendan al mismo precio, porque si no ocurriría que de algunos títulos, de algunos títulos, los grandes compradores, como pueden ser los supermercados, se pongan de acuerdo con las editoriales, algunas, y compren una cantidad grande y en lugar de venderlo al PNP, lo vendan un 20% menos y menos también. ¿Por qué? Porque como tienen gran capacidad de compra... Sí, son los alimentos. Claro, ¿cómo hacen con los alimentos? Entonces, eso generaría una competencia absolutamente desleal que perjudicaría a quién? A la librería. A los comerciantes, sí, a los verdaderos comerciantes que se ocupan de eso, porque si vos me decís que el supermercado vende artículos varios... Sí. ¿Me entendés? Esa es otra cosa. Y capaz que ahí las editoriales también tienen un tongo de llevarse a alguna comisión por venta, de vender más caro el libro también ahí, ¿no? Más barato, más barato. Más barato, por favor. Claro, sí, el tongo no es, el tongo es vender más volúmenes, más cantidad, pero sobre todo esos libros que se despachan, porque no se... En un supermercado no hay un supermercado no hay un vendedor de libros, como hay sí en una librería. Entonces, los libros se despachan, porque esos son los libros que normalmente son o los bestsellers, o los libros de autoayuda, o los libros infantiles, ¿me entendés? Es que la gente pasa y, como levanta un desodorante, una mayonesa, se lleva un libro. Bueno, está mal, porque te digo, de la cultura también. No, no, para nada. Nosotros no nos oponemos a que se venda en una farmacia un libro, pero tiene que ser al mismo precio que se vende en otro lado, de eso se trata. Y la ley de esta FIA 600, que vos sos consciente que es un elefante en un bazar, una cosa absolutamente irresponsable, que llegó para romper todo, ¿no?, para ordenar nada, también puso su ojo en el mercado del libro, y eso afecta muchísimo a algo que para nosotros es vital, que es la librería de barrio, la librería común. Porque para nosotros la librería de barrio, o en tantas también, por supuesto, en las distintas ciudades de la provincia argentina, prácticamente son centros culturales, son lugares donde las ventas las realizan personal especializado, normalmente gente que ha estudiado filosofía o letras, normalmente leen lo que venden, o sea, gente muy preparada, gente muy curta y muy amable. Uno ha descubierto muchos autores que ni sospechaba hablando con, qué sé yo, con Mármol, en la librería Gandhi, por ejemplo. Sí, 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 pero totalmente, totalmente, por eso que salimos nosotros a... a cuestionar esto, es muy probable que lo corrijan, porque es tan irresponsable la manera en que presentaron esto, que queda claro que ni siquiera lo han escrito, queda claro que esto se hizo entre gallos y medianoche en estudios de abogados. Ahora, ¿cuánta maldad en esta desaprehensión que tiene, no?, pasa lo mismo con el tema de... Totalmente, totalmente. ¿Cuántas librerías pequeñas de barrio, de pueblo hay aproximadamente? Yo creo que, a ver, no sé si Coco tiene el número exacto, yo en el 80, finales del 90, hice un sitio que se llamaba Vea Libros, de Buenos Aires Libros, y había, se tenía mil ochocientas setenta y pico librerías en capital. ¡Oh, exacta! ¿Habrá algún número de todo del resto del país, de la cantidad de librerías pequeñas que no son de grandes cadenas, por ejemplo? Sí, sí, puede ser, en total, te digo, no es fácil porque están las librerías puras, esos locales que venden solo libros, y después hay muchas bocas de estendio en las librerías comerciales, ahí donde se venden un lápiz, un abinome, o una resma de papel, también venden libros. Entonces, pero en total se calcula que son cerca de dos mil las librerías en toda la Argentina. La gran concentración es el capital, que es increíble. Yo había pensado hacer un sitio donde se recomendaran, además de los libros que se venden, los nuevos, sobre todo los libros de viejo, que hay grandes tesoros en las librerías. Bueno, sí, y eso siempre va a estar, y es lo que tenemos que hacer, la gente que nos gusta el libro, la lectura, recorrerla, y eso no hay manera, hay que revisar los anaqueles, y mirar uno por uno, y por ahí ahí encontrás algo que te gusta. Esa es la idea, ¿no?, de las librerías de viejo. La idea es que los lectores recomendaran y deschavaran donde hay que libro. Yo me acuerdo que una vez encontré, de 1946, el Ser y la Nada, creo que la editorial era Antorcha, la primera traducción de Sartre en Latinoamérica. Maravilloso. Sí, puede ser, claro, claro. Hay otro tema que también talla en esta cuestión y que tiene que ver con la diversidad de autores y de editoriales que también verían absolutamente mermada su difusión y su trascendencia. O sea, quedaría concentrado a los designios de las grandes cadenas y de las grandes editoriales que decidan qué autor o qué género dar preponderancia. Y el resto, bueno, quedaría ahí en la diversidad, ¿no? Eso que está diciendo usted es tal cual y es una de las riquezas de nuestra cultura nacional, ¿no es cierto? La biodiversidad que tiene que ver con esta enorme oferta que tenemos cultural, como comunidad, como pueblo. Pero no solamente en el libro que es tal cual nos está señalando, también en el teatro. Coco, no te presenté con la alegría de tenerte en línea a la mesa que está Felipe Piscina, Francisco Arguello, que recién te habló, e Ibi Cángaro, que te preguntó esto. Ah, mirá vos, qué bien. Bueno, Felipe está en deuda conmigo, tiene que pasar por la editorial. ¿Cuánto te deben? ¿Cuánto te deben? No, no, no. ¿Cuánto te deben? No, escuchá, contá. Contá, Coco. Quiero hacer una colaboración para el mundo de las murgas y donar una cantidad de libros, qué sé yo, 50 libros, 100 libros, para que los vendan los muchachos de las murgas y esa plata le queda a cada una de las murgas de la organización. O sea, que van a ser con partícipes de la tortura ciudadana de escuchar las murgas. Y bueno, ¿qué va a ser? Realidad lo que sí fue. Sí. Está bien. ¿Coco? Sí. Coco, ¿cuántos títulos tenés en tu editorial? ¿Cuántos títulos tenés? Ya superamos los mil, Leo. ¿Qué va? Ya cambiamos el número del CBN porque pasamos las mil unidades. ¿Cuál es tu título más querible, más entrañable? ¿Cuál es el título que publicaste más entrañable? Todavía no publiqué yo ahí, así que a mí no me nombres. Ah, bueno, mirá, tengo tantos, ¿no es cierto? Sí, seguro. Pero hay uno que llegué a publicar nueve ediciones, que se llama Hacia una gestión participativa de eficaz, que es una suerte de manual de práctica comunitaria y práctica social, que llegué a publicar nueve ediciones, casi 50.000 ejemplares, una cosa muy linda que tiene que ver con lo que nosotros alentamos, promovemos, que es el trabajo social comunitario, ¿no? De las organizaciones. ¿Vos sabías que hay un poco el manual del perfecto peronista o algo así que se llamaba o no? No, el manual del antiperonismo ilustrado. Ah, ese, exacto. El libro de nuestro querido profesor, Claudio Díaz. Sí, ese también hice en varias ediciones. Bueno, también lo publiqué a Jorge Rachid, a Pedro Peretti, a Tela Calón, y qué sé yo. Tengo tantos orgullos, tantas cocardas, que para mí esto es la parte, digamos, que me pone orgulloso y digo que yo soy un privilegiado, ¿no? Sí. Coco, ¿qué es el libro? El libro es el libro mío, Coco, según estuvimos hablando ya. ¿Cómo lo encierres? Estuvimos hablando acerca de publicar las crónicas de... Me parece que no te escucha, Coco. Sí, ahora sí, a ver. Está ahí, Carlos, te decía que falta el libro de ella. Bueno, bueno, siempre estamos abiertos a... Yo parece que no se da cuenta quién soy. Sí, sí, ayer hablé con Coco y le hablé de vos, Sibi. Ah, bien, bien. Sí, si Dios quiere este año o el que viene, algo haremos ahí con las crónicas de un magnicidio para darle formato libro. Viste que los espías, Sibi, se encuentran en lugares raros, por ejemplo, en la peluquería, se sienta uno a un lado y el otro al otro y ahí cambian. Claro. Los bares. Claro, claro. Yo con el Coco Manuquía me encuentro los colectivos a larga distancia, media distancia. Así es, así es. Vamos a ir con el diario. Siempre nos encontramos en los buenos lugares. Pero bueno, acá el tema por el cual me llamaron, que tiene que ver con esta... Sí. Con esta administración de cipallos, de gente que no tiene absolutamente ningún interés en la patria, es algo muy peligroso, muy grave que vamos a transitar, porque como sea llegaron y llegaron a través del voto, que eso es lo que supuestamente lo justifica a tamaño de desastre, pero que nosotros igual tenemos que resistir, porque no podemos permitir que con la excusa que sea, incluso con la democracia, nos quedemos sin patrimonio, sin identidad, sin recursos, sin medicamentos, nada. Porque estos tipos lo que quieren es destruir, no les importa absolutamente nada la paz, el orden, la armonía. Ellos lo que quieren es un pueblo de rodillas, humillado, para poder dominar mejor por los grandes centros de poder. Entonces son funcionales, son agentes, son colaboradores de los tipos que nos quieren robar. No hay que pensar que son argentinos ni que son de una determinada ideología. No, son enemigos. Entonces, si esto no se habla con claridad. Acá vamos a estar meses y meses discutiendo si hay que darle tiempo, gobernabilidad, a todas estas pelotoneses, que hace que un diputado sea capaz de levantar la mano de ese semejante barbarie. Hay que explicar que estos son enemigos, directamente. Hay que anotar con nombre y apellido al que levante la mano en ese sentido, y vos utilizás bien el término cipallo, que tiene un origen en la India, cuando se le decía cipallo a los que vendían su país a los ingleses, ¿no? Claro. Vos sabés que la palabra cipallo se populariza en la India, pero en realidad nació en el Imperio Otomano, te digo porque yo lo he estudiado. La palabra cipay, cipay, era un tipo de la comunidad dominada por el turco, pero que trabajaba para el Imperio Otomano. Entonces el cipallo podía ser, suponete, armenio, porque vivía en un pueblo armenio, cobraba los impuestos a los armenios y recaudaba para quién, para el turco. Entonces ese era el cipallo. Lo mismo pasaba con los curvos o con los griegos, ¿me entiendes? Claro, cualquiera que haga ese doble trabajo. Esto sí es cierto, después se difundió más en la India. Hay una polémica que todavía está en Internet. Justo hoy mirá las casualidades. Yo he hablado de un escritor argentino que murió, Charlie Paling, muy joven Charlie Paling en los años 80, polemizó nada más y nada menos que el con Jorge Abelardo Ramos. Y la polémica está en los archivos de Clarín, que la quiere buscar sobre el término cipallo. Cada uno afirmaba cosas distintas, ¿no? Pero quien quiera anunciar este tema, lo invito a... Siempre es un placer leer al Colorado Ramos, ¿no? Que también casualmente lo nombró Luis en el poema. Hoy pasamos un poema de Luis de Lía, Coco, así que no te extrañen y en cualquier momento te aparezca con una lista de poemas queriéndolos editar. Por favor, qué honor, qué honor. Ese sí que también es un patriota, porque todos los que trabajamos para elevar, mantener y sostener la conciencia de nuestro pueblo, como ustedes con la radio, yo, Will, de Mente, con la editorial, cada uno en lo suyo, estamos cumpliendo con una tarea fundamental de la política, que es la pedagógica. La política nunca tiene que abandonar la pedagogía. No es solamente la búsqueda del poder. Además, tenés que enseñar. Fíjate vos, Perón, escribió como 40 libros, ¿entendés? O sea, es un prócer que además escribía lo mismo que Bolívar, gente que se dedicaba a enseñar, a explicar por qué hacía las cosas, no como el pelotudo de Alberto Fernández, que no explicaba nada, y encima lo que hacía, lo hacía en contra. Por más que nos cuidó con la pandemia, la pandemia, después todas las otras medidas que hacía, las hacía para el sector financiero y para los grandes poderosos. Bueno, entonces por eso no salía a explicar nada, este imbécil. Bueno, y así estamos. Lamentablemente le alfombró. Competa lo de Rosa, el camino a este hijo de puta que hoy está en la Casa Rosada. ¿Qué va a hacer? Coco, te agradecemos por la claridad de conceptos, nunca mejor he aplicado el término, y por tu batalla y tu lucha. Quien quiera visitar la Páquina está así, usted dice en francés y en latín para explicar las cosas, ¿no? Muy bien, hay que... Francés antiguo. Hablando de pedagogía, Coco. Muy contento de contactarte, no faltará oportunidad de seguir hablando por la radio. No sé si de poemas, pero algo por ahí vinculado con la radio, y pronto te vamos a llevar, Coco, para editarlo. Estoy muy contento de que me hayan llamado y estoy orgulloso de haber estado alguna vez cerca de ustedes con esa tarea enorme que es la comunicación. Los felicito de corazón. Coco, la relación con Coco además nació porque él era oyente de la boca de estar en el primer programa que hacíamos a la noche. Y se apareció una noche con una caja de 50 libros para que se lo pongan a la jueza. Qué maravilla. Sí, sí. Y en todas las fiestas que iba y que se hacían en el partido miles y las que hacían en el Bauen también. En el Bauen. Iba con la gente y lo repartía que la gente se lo llevaba como chocolatines. Sí, sí. Estaban todos felices. Yo estaba orgulloso. Sí, es genial. Bueno, Coco, gran gestor cultural, nacional y popular que deja el lomo laburando y además poniendo guita en su bolsillo para editar libros imprescindibles. Esto me consta. Así que, Coco, te mando un gran abrazo a la distancia y ya nos encontraremos. En algún colectivo. Los quiero. Los quiero. Los quiero mucho. Un abrazo. Y Piscina, vení a la editorial. Dejate de joder. No, es así, Piscina. Voy a ir, voy a ir. No, no, no. Voy a ir. Sí, sí, sí. Hoy te escribo, Coco. Gracias. Chao, chicos. Los quiero mucho.